Un pequeño convivio con motivo del convivio de mi esposo. Gracias por estar presente cada uno de ustedes. Bueno, sin más preámbulos, la comida consiste en que cada quien va a elegir su guisado. Tenemos frijol con pata de borrego, mole de olla de res y caldo de pollo. Caldo de pollo ranchero, o sea, de cárcel. Y tracoyos, y tenemos michiotes, digo chamorro, y el agua que ya ustedes ven que tenemos aquí. Entonces, la temática consiste en que cada quien se va a levantar, ahí en la ventana de la cocina, ahí están los platos, de las pucharas, por favorcito. Ahora sí que debo terminar. Por favor. Pero un poquito antes. Un poquito antes, le pedía a Gloria García que me pintaron un cuadro para completar la colección de cuadros grabados de la nube estéril, que están en el libro de la nube estéril. Porque el año pasado me compraron cuatro cuadros y me desacompletaron la colección. Lo obsequiaron a personalidades y entonces no tengo completa la colección. Y le dije, ¿sabes qué? Quiero que me pintes este cuadro que sigue. Y le dije, ¿cuánto es este? Un obsequio. Gracias, Gloria. Y este es el cuadro para la colección de... Que haga el entrego oficial para que toman un pato. Sí, para los dos que hagan el entrego oficial. Ya nos faltan tres cuadros y cuando se acoplete vamos a hacer una exposición y vamos a hacer una pequeña fiesta. Gracias, Gloria y... Mucho gusto, Maestro. Maestro. Y los demás que me trajeron obsequios, por favor, gracias. Gracias. Por ahí me trajeron una botellita, no sé ni quién la puso ahí. Y por ahí me trajeron un gallo giro. ¿Es gallo giro? Gracias, Coy. Gracias. Gracias.